Lo que hizo el Uruguay el otro día fue simplemente a través del gobierno plantear algo que hace mucho tiempo que se insiste, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, viendo al Mercosur desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y moderno. Creo que el gran desafío en este mundo moderno y con las características objetivas y positivas del Mercosur es abrirse al mundo. Todos los países sabían, ya no solo de las reuniones informales, sino del contacto de nuestra Cancillería, que íbamos rumbo a hacer una declaración o participar en una declaración donde se hablara específicamente de la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso. De hecho, ustedes saben bien que no hubo declaración final de la reunión de presidentes, entre otras cosas porque el punto 12 creo que era que traía la palabra flexibilidad o flexibilización, no aceptó que así fueran. Cuando uno ve los acuerdos que hay desde que el Mercosur se fundó hace 30 años, si aguantamos 10 años más con la vertiginosidad que se le ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados. Pero además, insisto Joaquín, yo confío en el Mercosur. Yo creo que se empieza a solucionar el tema si flexibilizamos que cada país bilateralmente puede hacer su camino, obviamente no contradiciendo el espíritu originario del Mercosur. Consultado sobre su relación con el presidente argentino Alberto Fernández, la calle Pou dijo que es buena y que los chisporroteos no deben ser un obstáculo y agregó que no siente que deba reconciliarse con su colega porque nunca estuvo peleado. Con Alberto Fernández yo tengo una buena relación. Si se tratase de relaciones personales que obviamente ayudan, los chisporroteos que pueden haber no deben de ser obstáculo. Yo nunca me peleé con nadie, es imposible que me reconcilie con el que no me peleé. Gracias por ver el video.